Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora, la cual estáis viendo estos, yo soy Sergio Salazar a la Torre, esto es Splendermanía 3D y comencemos con este especial que va a ser para Iker MDM, Marine de las Multiplicaciones así que vayamos allá, vamos a irnos directamente a lo que es el, vamos a comprobar que lo está haciendo, ese pantallazo ha sido de OBS, la aplicación que estoy utilizando y ya estamos en Blender, entre todas las propuestas que se me han ocurrido y tal, podría, quisiera hacer un personaje en 3D hacer un personaje realmente curioso, porque lo único que necesitaría es excluir a partir de este cubo que tenemos aquí así que simplemente comentaros que tenemos la vista frontal, vamos a tener una X, cuando yo diga X, me estoy refiriendo al ancho la Y sería lo que es, perdón, la Z sería el alto, tenéis que tener paciencia conmigo que soy disclésico y si lo miro desde la derecha voy a tener ese alto y voy a tener la profundidad, siendo esta parte de aquí la anchura como podéis ver esa línea roja representa la anchura, o eje X que lo tenéis aquí representado la línea verde es la profundidad que la tenéis aquí representada y la línea Z que no se ve, no sé por qué no se ve, pero no se ve, es justamente la altura, que me determina la altura pues vamos a empezar a hacer cosas interesantes, vale, o eso espero vamos a darle aquí y simplemente lo que voy a hacer es con, veis que aquí tengo el modo objeto y me gustaría hacer una cosa muy interesante, antes de nada me voy a ir al contabulador directamente a lo que es el editing mode, esta aplicación es Splendid, la podéis descargar tranquilamente es gratuita y bueno pues para hacer nuestros pinillos pues no está nada mal vamos a ver, podemos trabajar o bien con lo que son las aristas que son esas esquinitas de ahí, luego también entre una arista y otra arista vale, trabajamos con los, no perdón, los vértices, digo yo aristas, los vértices decía que eran los vértices, vale, se me ha ido el hoyo vale, tenemos aquí que diga la olla, vamos a, aquí tenemos un vértice y otro vértice uniendo esos dos vértices vamos a tener las aristas, vale, aristas, sí, que son estas de aquí vale, esa, esa, esa otra, es decir, las líneas que unen los vértices cuando existir esta línea, esta y esta, corresponden con este vértice como vais a poder ver, este que tenemos ahí, une esas líneas, vale, con el resto de las líneas es algo muy, muy curioso, y luego tenemos las caras, vale, que con las caras es para seleccionar una cara u otra pues vamos a hacer una cosa, vamos a empezar ya directamente a crear desde el frontal, desde la parte frontal pulsando el 1 del teclado numérico tengo la parte frontal, vale, el 3 tengo la lateral pero claro, si yo lo digo así, no, no tiene gracia, la verdad yo reconozco que soy muy poco gracioso vamos a darle a tabulador para estar en el object mode vamos a darle a la A, vamos a darle a la X para suprimir todo, delete y ahora voy a pulsar Shift A Chita que le llamaban Shift A y le cogemos y le decimos que le vamos a crear el monkey que es Susana Susana, que es la mascota de Blender es este mono tan, tan curioso, vale este mono que tenemos ahí, tan curioso hola, ¿estás contenta de estar aquí? ¿quieres irte? no, no quiero vale, bien, vale, ahí está vale, echa la gracia que solemos hacer ¿quieres comenzar? pues vamos a comenzar vamos a ver con el 1 del teclado numérico tenemos el frontal con el 3 tenemos vista desde la izquierda veis, 1 frontal 3 la vista desde la derecha perdón izquierda, derecha es que soy diléxico ¿lo ha dicho antes? sí, lo he dicho, continúa vamos allá y si le damos al 7 sería visto desde arriba, vale lo bueno que tiene todo esto es que si yo puedo coger el control y pulsar el 1 vale tengo el 1 con el control veo visto todo el cohote vale le puedo coger y le puedo decir por ejemplo desde el 3 si yo pulso el control y pulso el 3 veo desde el otro lado y si pongo el 7 lo veo desde arriba pero con el control y el 7 lo veo desde abajo vale pero ¿qué pasa? oye Sergio que a mí se me ha estropeado el control y como lo hago vale pues estando aquí tú puedes hacer para girar 180 grados tú le das al 9 pas, 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 pas hola ¿me ves? ¿no me ves? ¿me ves? ¿no me ves? vale como mulo y ahora por ejemplo si yo pulso el 3 si le doy al 9 del teclado numérico 180 grados no me gusta nada no vale bien y si le doy al 7 vais a ver que voy a tener la vista de arriba pero si le doy al 9 ahora abajo, arriba abajo, arriba uuuh que mareo uuuh si te queremos vale bien perfecto pues aún así nosotros disponemos de otros botones como son el 8 que vais a ver que baja va subiendo es una uau mira como mulo mira como va mi ritmo listo para sochata vale chatina vale vamos allá y también tengo el 4 que es para irme para el otro lado vale con el 4 voy girando al otro lado y si lo dejo por el presionado me da esas vistas con el 6 hacia el otro lado y con el 2 hacia arriba también puedo hacer wey que mareo puede cambiar girarlo así y decidir tener la la alteración que yo quiera oh eso es eso es mira mira como voy a ir bien vale se acabó lo siento chatina pero vamos a tener que prescindir de ti no no te trives no te trives como que no eres tú x te acordarás me he quedado con tu jepe vayamos para allá vamos a ver pues ahora vamos a insertar shift a vamos a insertar un cubo vale no eso es una curva en mesh cube que es un cubo hola soy un cubo hola soy un cubo estoy muy contento de estar en tu show vale ya tenemos el cubo vamos a darle al 1 nos sentamos ahí a tabulador para entrar aquí y vamos a empezar ya a hacer cosas guapas vale me sitúo en el 3 vale que sería la cara y con el control R si yo me sitúo en una de las líneas me va a dividir esa cara por ahí pero si me voy por aquí lo haría en horizontal vale vertical horizontal vale voy a pincharle botón de la derecha para que esté en todo el centro todo el centro que se llama y ahora vais a ver que ya puedo distinguir entre a ver como dice entre esta cara y esta vale tengo esta cara y esta porque he dividido todo en dos partes iguales ahora voy a eliminar esto porque voy a utilizar un mirror todo lo que haga por aquí me lo hace idénticamente por aquí así que voy a hacer un mirror vamos a darle aquí al 1 de vértices pincho fuera le digo ahora con la z where frame vale todo esto conviene que lo vayáis apuntando vale son cosas muy interesantes si yo selecciono todo esto me selecciona esos vértices si yo elimino esos vértices me eliminará las caras también pero hasta llegar al siguiente vértice que no está seleccionado que es hasta ahí si yo le doy a suprimir y quiero eliminar los vértices me va a dar esto pero claro este es el modo el mollo este es el mollo vaya es el mollo wireframe es el modo wireframe z le digo que quiero sólido y vais a ver que lo que he hecho ha sido una simpática cajita vale bien pero a mi me da igual porque porque ahora voy a ir a la vista el object mode vale y desde aquí le voy a decir que quiero veis aquí que hay una llave inglesa vale vamos a pinchar ahí y vais a ver que son los modificadores voy a pinchar en un modificador a buscarle y ya lo tengo aquí es el mirror voy a pincharle y vas a ver que automáticamente me genera la otra parte a partir de aquí me genera la otra oh cielos que has hecho vale o sea 360 grados para quedarme como estoy o sea super guay vale vamos a pinchar este vais a ver que cuando yo digo go que es mover yo moviendo este me va a mover todo vamos a hacer un bravo me he quedado a pie vale vamos a ver botón a la derecha como podéis ver y tal esto me permite establecer por si me quito esto vale vais a ver que no hace nada vale sin embargo el mirror lo que va a hacer es cuando yo lo activo todo lo que yo construya en esta mitad me la va a repetir aquí eso es muy útil vale vayamos para allá vamos a empezar ya a crear porque estoy ya harto de estar haciendo estas cosas así que vamos a coger y vamos a hacer algo muy interesante vamos a darle hemos hecho un personaje ¿no? bien vamos a situarnos en el 3 vamos a darle a control R me voy a situar aquí le voy a dividir en 3 partes iguales pincho botón a la derecha y en esta de aquí control R y pincho pero puedo subirlo hasta aquí más o menos para que me me haga lo que es el brazo que salga justamente desde ahí ¿vale? por ejemplo pudiera estar bien creo que ahí va a estar bien a ver ¿crees? está bien está bien no te preocupes que él no sufre ¿vale? vamos acá aquí lo que voy a hacer es crearme una línea ¿vale? más o menos a esta altura de aquí porque para que sea el doble de esto aquí entonces ¿cómo lo hacemos? control R y me sitúo en esa ah no lo has dado ¿qué has hecho? canalla control fuera control R hago un clic y lo desplazo un poquito por aquí para que más o menos yo calculo que eso me va a dar el cuello de la cuestión ¿vale? bien ya tengo esto ahora ya tengo ya puedo disponer de 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 este elemento además aquí puede salir una pierna ¿vale? le voy a hacer que salga de ahí una pierna y si sale de aquí va a salir del otro sitio etcétera o sea está bastante bien bien vamos a ver también lo que puedo hacer es coger esta línea de aquí esa arista y decirle go en el eje de la X y que la desplace un poquito hacia allá ¿vale? más o menos o que la ponga por aquí o que la ponga por ahí yo creo que ahí estaría bastante bien ¿vale? ahí está bien vale pues estupendo y ahora yo creo que todo esto va a quedar bastante chulo empezamos ¿por qué? por el brazo vamos a pinchar aquí donde está con las caras tres me sitúo aquí y voy a diseñar el brazo esto está claro que tiene uno y dos ¿vale? el brazo va a tener dos caras ¿vale? en realidad el brazo son otras dos una y dos y la mano ¿no? entonces lo voy a hacer le voy a decir que quiero excluir en cuanto a la X y vais a ver que conforme lo hago por aquí me lo hace por otro lado también ¿no? es una cosa muy bonita pero le voy a dejar un poquito más ¿vale? le voy a pinchar aquí otra vez excluir un poquito por aquí otra vez excluir otro poquito por aquí otra vez excluir otro poquito por aquí que sería la muñeca otra vez excluir que sería hasta el dedo ¿vale? yo voy a poner aquí esto por ejemplo que sería la palma excluir y los dedos me han salido unos brazos demasiado largos ¿no? si no me gusta no me gusta esto ¿vale? control Z ¿vale? yo creo que ya está bien aquí vamos al 3 tengo que ser coherente excluir esto el antebrazo sería esto excluir el brazo sería esto y excluir sería una parte para la mano y el resto para los deditos ¿vale? son tan bonitos pero aún así no me sale bien no me parece demasiado grande ¿vale? me parece muy grande unos brazos muy grandes son exagerados no vale con receta ahí está venga dicen que a la tercera va la vencida vamos a pulsar aquí el 1 por eso viene muy bien las vamos a venirnos hasta aquí ¿vale? yo creo que hasta ahí estaría bien ahora excluir hasta aquí ¿vale? y ahora excluir la manita que sería una cosita así yo creo que ahí va a estar muy bien ahí lo tenemos ¿vale? ahora voy a coger esta parte de aquí ¿vale? y esa parte de ahí va a ser el cuello voy a verlo desde el frontal voy a bajar esto porque va a necesitar un poquito para el cabezón y le voy a decir excluir voy a excluir un poquito para el cuello ¿vale? ahora voy a excluir ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? excluir hacia arriba para la cabeza que sería más o menos por ahí y ya está no, lo que he hecho ha sido seleccionar eso y no quiero seleccionar eso hazme caso tú quieres seleccionar la selección ahí está muy bien pero fíjate que un pedazo de cabeza la ha quedado ¿vale? no sé yo si esa cabeza va a ser vale vamos a decirle que en go mira molaría una cabeza doble mola mola dos cabezas molaría molaría estaría muy bien que tuviese dos cabezas la 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 vale bien estupendo bueno podríamos hacerlo así que fuera un conejo ¿no? y tal pero con una cabeza pequeñita y todo eso estaría guay ¿no? pero no quiero eso vale bien ¿cómo podemos hacer esto? ¿cómo podemos llevarme eso un poquito para arriba? pues me parece que esa cabeza es demasiado pequeña lo vamos a hacer dándole a la Z le decimos waveframe y voy a seleccionar vértices y voy a seleccionar todos los vértices que hay ahí y ahora me los voy a llevar go en cuanto a la Z para arriba un poquito más ahí ya la cabeza ya cambia ¿no? ya ahora tenemos un cabezón vale estupendo me vuelvo al modo sólido ¿vale? voy a seleccionar las caras 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 tres pincho esta cara y ahora la voy a llevar pero necesito estar aquí porque la voy a llevar más o menos sería la amplitud de la cara de la cabeza excluir y la voy a poner más o menos por aquí sí yo creo que ahí estaría una cabeza bastante interesante ¿no? bien estupendo ya tengo esa cabeza ahora tengo que seleccionar esta parte de aquí ¿vale? pero tener cuidado porque lo voy a dividir en tres partes iguales ¿vale? o en dos partes yo creo que dos partes estarían bien vamos a dos partes control R control R y le digo dos partes dos partes o tres no sé dos partes EA me la voy a jugar en las distancias cortas Brumel bien y ahora ya tengo esas dos partes puestas vale me interesa que mi personaje sea simpático ¿vale? con lo cual lo que voy a hacer es coger las aristas con el dos cojo esta arista y esta arista me voy a situar por aquí creo que no voy de cierra vamos a venir por aquí sí bueno esos son los brazos a la altura de los brazos dejadme que mire a ver una cosa donde acaba mi hombro y tal ahí nace mi cabeza ¿vale? entonces mi cabeza tiene que ser más para allá vale bien muy bien voy a coger no eso si no voy a coger fijaros con el tres las caras voy a coger esta cara esta cara y las voy a desplazar a ver desde el tres es tu ir un poco hacia allá ¿vale? más o menos por aquí yo calculo ¿vale? y ahora voy a coger esta arista vale estas bien tú esta y esta no tú no odio cuando no hace cosa caso cosa no caso y me lo voy a excluir directamente no voy a moverlo en cuanto al eje de la I que es la profundidad y lo muevo un poquito por acá ahí estaría bien perfecto ahora lo que no cuarta es esto de aquí ¿vale? esto de aquí no no me cuarta en absoluto ¿vale? así que lo que voy a hacer va a ser esas líneas de ahí hago lo mismo desde aquí le digo que quiero mover en el eje de la I más o menos ahí sí, como aquí más o menos yo creo ¿no? ahí perfecto ahora lo que voy a hacer va a ser directamente tengo que preocuparme de las cosas de atrás ¿vale? entonces voy a coger esta cara y esta cara y con el 3 le digo que quiero con la G go moverlo hacia atrás podría moverlo hacia atrás vale vamos a moverlo un poquito hacia atrás go en el eje de la I que es la profunda ¡ah! lo que has hecho fuera go en el eje de la I y lo voy a mover un poco para acá pero es que no porque fíjate me hace una cosa muy rara ¿no? escape excluir excluir en el eje de la I y lo excluyo un poco hacia acá ¿vale? pero tampoco quiero excluir control Z no quiero hacer eso ¡oh! cielos entonces no me queda otra que coger esto y esto esto y esto y desplazármelo excluirlo hacia atrás una cosita así pero además voy a decirle que quiero escalarlo escalarlo en cuanto al eje de la altura el eje de la Z y vais a ver que lo está escalando en cuanto a ese eje ¿vale? genial me encanta bien esto me va a permitir jugar bastante ¿no? porque yo ahora puedo coger este porque nadie se cree que esto vaya a ser algo ¿no? o sea sí un robotijo y tal una cabeza y tal pero vamos que todavía le queda mucho a esto te queda mucho para ser un baby ¿vale? vamos a venirnos aquí esta parte de aquí me gusta ¿no? pero me gustaría más si yo por ejemplo aquí lo hubiera hecho una forma determinada con una sonrisa ¿no? volaría mucho más así que voy a pincharle justamente tendría que estar en los vértices sí este vértice de aquí y este vértice de aquí y le voy a decir que es desde el frontal que se los lleve para abajo voy a decirle go en el eje de la Z que es la altura y que los lleve por aquí ¿vale? bien ahora voy a coger los otros dos ¿veis que mola? este y este y voy a decirle para crear esa sonrisa que go en el eje de la Z hasta que me cree una especie de sonrisa ahí está mira que bien y ahora sí funciona ¿vale? y ahora lógicamente para que funcione del todo esto tiene que ir un poco hacia la derecha ¿no? ese ese elemento que hay ahí no sería este le tengo que llevar un poquito hacia la derecha go 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 déjame que piense ¿qué tal si no hacemos eso? ¿qué tal si si lo que te mueves es esta parte? esta la voy a excluir hacia la derecha excluir en el eje de la X hacia allá ¿vale? pero también ves que queda bastante bien y esta parte de aquí la voy a excluir en el eje de la Y la profundidad hasta ahí incluso podría decirle ahí está bien podría haberla rotado también rotate para dejarlo correcto más o menos ahí y un escalado en cuanto al eje de la Z que es la altura hasta que coincida con ese punto de ahí y ahora sí ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana voy a excluir en el eje de la profundidad la Y hasta que esté ahí pero claro lógicamente tengo que verlo desde aquí si no es lo que pasa ¿vale? vamos a escalarlo escalarlo en el eje de la Z que es la altura que quede más o menos ahí más o menos más o menos y le digo que quiero excluir en el eje de la profundidad que sería la Y no sé lo que he hecho pero no me ha gustado un pelo ¿vale? vale excluir en el eje de la Y hasta aquí y ahora para que me coincida por si no parece que tengo unas patillas ¿no? bueno estaría bastante bien vamos a hacerla según las patillas ¿vale? mola bien pues le vamos a hacer una cubertería de plata ¿vale? que sería justamente por aquí excluir en el eje de la Z ¿vale? hacia arriba y ahora le digo que quiero un escalado escalado hasta ahí hasta ahí mola mola ahora sí que parece un robotijo ¿vale? y ahora le vamos a coger le vamos a poner aquí esa de ahí que quiero tengo que estar situado aquí y tengo que llevármelo abajo y verlo quiero excluir un poco hacia arriba le digo un escalado excluir un poco hacia arriba le digo otro escalado excluir otro poquito hacia arriba que se quede tal cual ¿no? excluir otro poquito hacia arriba que quiero un escalado más chiquitito estoy haciendo como una pequeña esfera excluir otro poquito hacia arriba y que tenga un escalado pero queda demasiado alto así que le voy a decir go en el eje de la Z bajármelo un poquito ahí estás pudiera ser ¡ah! mira lo que ha hecho esta parte de aquí ¿qué has hecho? ¡oh cielos! no pero ¿qué has hecho? mira parece que se lo ha pisado un elefante no puede ser no puede ser ¿qué hacemos con esto entonces? pues tenemos dos opciones o selecciono todo y lo escalo o hago algo parecido ¿no? vamos a seleccionar todo ¡ah! ahí bien y ahora voy a ponerme en el frontal voy a escalar en el eje de la X vale creo que así pudiera funcionar ¿no? no no funciona ni para atrás o sea no sé lo que has hecho pero no funciona ¿por qué no ha funcionado? porque tenía que haber seleccionado de otra manera a ver en el frontal voy a seleccionar esta parte de aquí Z Z ahora sí ahora ya selecciono esta parte de aquí vale todo eso pero en los vértices vale ya tengo los vértices seleccionados voy a seleccionar estos de aquí bien y ahora le digo escalado en el eje de la X ahora sí que sí que sí me ha generado algo parecido no digo que lo haya hecho bien me ha generado una cosa muy chula vale lo bonito sería hacerle un control B que fuera más redondito bueno me duplica el número de vértices y se va a quedar así así se queda si te gusta guay y si no te gusta pues también vale pero es demasiado pequeño ¿no? vamos a no lo sé no lo sé no lo sé voy a darle a Z sólido a ver qué tal queda si ya ha quedado una especie de cabeza de robotijo bastante curiosa vale estupendo muy bien vayamos allá vayamos allá vamos a tenemos el robotijo por lo menos la cabeza está puesta le faltarían los ojos ¿no? o no tiene ojos tiene ojos o no los tiene no lo sé no lo sé no qué dificilitud qué dificilitud vale vamos a venir aquí y le vamos a decir que queremos le puedo poner un ojo aquí un ciclo pero no algo interesante vamos a darle aquí a control R ¿qué has hecho? no sé lo que ha hecho no sé lo que ha hecho lo confieso no sé lo que ha hecho en el test vamos a situarnos aquí en el frontal por favor y aquí le hago un control R he dado control T o control R he dado control T ¡oh cielos! hoy estoy sembrado control R ahora 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 vale aquí voy a subirlo un poquito voy a poner ahí y ahora un control R control R ahí aproximadamente ahí está bien me parece muy bien y tal para hacer ese ciclo P algo curioso ¿no? le voy a hacer así como un un ojo ahí en medio pero tengo que tener cuidado y tengo que hacer muchas más cosas ¿vale? como por ejemplo en este de aquí control R crearle uno por aquí que viniese ahí más o menos y aquí y aquí control R no me ha hecho caso ahí estás y ya tengo todos los puntos para hacer ¡ah! estate quieto botón de la derecha y ahora ya tengo todos los puntos para poder trabajar ¿vale? por ejemplo por ejemplo este y este podría haberme los llevado justamente en cuanto a la X un poco hacia la izquierda ahí lo veis mira que bonito ahora sí que sí va a aparecer un ciclo P ahí lo tenemos ahí tenemos ese pedazo de ciclo P que le vamos a poner aquí esto tendría que subir un poquito para arriba a ver en el uno si tiene que subir obvio vamos a darle a go en cuanto a la Z subimos ese vértice ahí más o menos yo creo que sería más o menos por ahí ah te ha sido go en cuanto a la Z Z, 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 Z vale de momento le dejamos así ¿vale? le vamos a dejar ese ese como un ojo que tiene justamente ahí ¿vale? debería de ser menos pronunciado pero bueno ya lo tenemos ahí lo que puedo hacer es coger caras esta cara esta cara excluir en el eje de la y que es la profundidad me lo llevo por aquí quedaría justamente así lo puedo yo creo que así quedaría bien ¿vale? y ahora lo que le voy a hacer es bueno se lo voy a dejar así tal cual ¿vale? pues un ojo bastante interesante mira que hojazo tiene ¿qué hojazos tiene? vamos a ver eh piernas porque va a tener piernas esta esta cosa tiene piernas ¿vale? si porque va a ser un rabotijo así que no me miréis así porque va a tener piernas ¿vale? no queremos piernas ah pues ala hace tu propio vídeo si no quieres piernas pues eso bueno vamos a ver que yo piense eh creo que necesitamos un pelín más un elemento más que sería si le vamos a hacer piernas bien desde el 1 aline por aquí ¿el cuerpo satisface que esté bien? no tiene que tener un poco más de cuerpo con este cabezón debería de tener uno y un poco más así que lo que voy a hacer es con el Z bueno lo que voy a hacer es me vais a esperar porque me voy a tomar un enérgito ahí andamos es que lo tengo lo estoy mirando en el fondo no os falláis estoy por aquí que voy que voy que vengo no pero esto es poco esperad un poquito pasa a ver vamos para allá posos posos bien ahí lo tenemos ya estoy aquí de vuelta tampoco ha sido tanto ¿no? a ver vamos para allá ea y si no he sido yo ha sido la cilla con vuestro permiso que guapo vale vamos a ver le sitúo aquí con la Z fijaros muy bien una cosa ¿por qué hago yo lo otro? a ver me voy a situar aquí imaginaros por un segundo que yo quiero seleccionar todos estos vértices fijaros muy bien que yo he seleccionado esos vértices pero no selecciono los de atrás que cosa más curiosa ¿no? para poder seleccionar todos los vértices lo que tengo que hacer es irme al modo a este modo de aquí y si hago eso y si hago eso me va a seleccionar todos esos vértices con lo cual ¿qué vamos a hacer? pues está claro lógicamente vamos a bajar la cintura un poquito vamos a decirle Go Energia de la Z y que baje más o menos por ahí ahí podría ser el vértice hombre quedaría bastante chulo que lo ponga por ahí ahora le voy a poner un un excluir en cuanto a la Z vale ni el laguito a la Z excluir en cuanto a la Z más o menos por aquí yo creo que sí y ahora lo que voy a hacer es excluir pero lo que voy a excluir es esto ah no puedo no puede ser vamos a pinchar aquí fuera 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 en serio vas a coger solamente eso este de aquí hombre yo había pensado este también ¿no? porque no sé me mmm dejarme que piense bien vamos a ver vamos a coger esta de aquí la vamos a subir para arriba en las aristas no tengo ninguna otra arista go en cuanto a la I que es la profundidad vale ahora sí ahora un pedazo de pierna que impresionante vaya piernas que tiene vamos allá pues entonces ahora cogemos y seleccionamos esta de aquí vale bien me vuelvo aquí tengo que ponerlo chiquitito me ha quedado demasiado alto no quiero eso si esto es la cintura mal lo llevas eh no pasa nada no pogemos no poblemos control z 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 pero que has hecho déjame en paz fuera de mi vida de lo que me has hecho o sea voy yo ahí estás veadme bien pues ahora vamos a ponerle eh dejarme que lo vea que lo ponga bien dimensiones una cabeza que sería esta después sería otra cabeza por aquí y más o menos vendría por aquí entonces le voy a excluir un poco hacia acá eso si yo creo que ahí estaría bien vale un poco más arriba ahí y ahora simplemente cojo este pedazo vale lo he quitado esa arista déjame esa arista hombre con el 2 marco la arista le digo go en cuanto a la profundidad la subo un poquito vale con el 3 selecciono esa cara le doy al frontal y a ver si lo podemos hacer excluir bueno eso luego hay que arreglarlo vale hasta aquí estaría más o menos la parte de la rodilla excluir excluir y excluir genial muy bien me mola mira como va mi bicho vale ahora sí que sí ahora ya tenemos que tener en cuenta que claro estas piernas son demasiado grandes para este cuerpo ¿no? ese esos brazos ¿no? entonces hay que modificar los brazos oh cielos ¿por qué? mira que bracitos tiene con eso no puede abrazar ni a su abuela vamos allá a ver cómo lo hacemos vamos a acercarlo vamos a venirnos aquí vamos a coger por ejemplo primero empezamos por todo esto pero es una misión para el señor waveframe vamos a coger esto y vamos a decirle que esto excluir bueno en realidad sería todo el brazo todo ese brazo excluir en cuanto a la X que es la anchura no era excluir me equivocado no puede ser vale bien estupendo todo esto go en cuanto a la X que se los lleve más o menos por aquí yo creo que estaría bien ahora voy a coger estos le voy a decir que excluir no excluir no go en cuanto a la X y se los lleve justamente hasta aquí más o menos la misma distancia no lo veo bien ahí está y la manita sí un poco más grande hombre quiero go en cuanto a la X y que esté por aquí más o menos y ya tenemos ahí nuestro robotijo esta parte de aquí no me gusta mucho excluir no, no es excluir y dale con excluir que no quiero excluir quiero go en cuanto a la X a ver ahora sí ahora pudiera ser sí solamente que esto digo go en cuanto a la X yo creo que las dimensiones son perfectas ahora sí, pudiera ser sí, me ha quedado un robotijo bastante un guapo, ¿no? vale, pues ya tengo el robotijo ahí creado ahora me queda seleccionar qué partes tengo que hacer y qué partes no ¿vale? pues vamos para allá y aparte de darle formas y todo eso porque fíjate desde aquí 3, 3, 3, 3 desde aquí estás viendo que esto no cuarta en absoluto ¿vale? parece una lata sardina ¿no? así que voy a coger estos de aquí le voy a decir go y me los desplazo no, no has puesto go más o menos por ahí ¿vale? vale ahora voy a coger esta parte de aquí porque es un va a ser bastante curioso ¿no? selecciona esto de aquí y le voy a decir que quiero un go ¿qué has hecho? ¿para qué me seleccionas ese? ¿quién te manda a seleccionar ese? hombre le digo go y un poco hacia acá ¿no? sí y ahora este le digo un go mola porque es un es un robot un poco tripón me gustan los robots tripones no sé me siento identificado con ellos este de aquí go no es que sea tripón es que tiene el corazón caído más o menos ahí perfecto ahora voy a coger esto go que se venga por aquí ¿vale? ahora este de aquí go más o menos por aquí sea más o menos claro esto es la parte más importante pues hay culete vamos a darle a go no ¿qué has hecho? torpedo eso es ahí go si un poco por aquí este de aquí go te has hecho por aquí y ahora la parte más importante esta parte de aquí pasa que esa parte de aquí sería mejor hacerla luego vale hombre lo podemos hacer solamente habría que mover un vértice que sería este y ese vértice voy a seleccionar a ver me acerco voy a seleccionar todos esos vértices no sé si déjame mi caso no sé qué le pasa a esto pero está muy sensible se me echa a llorar con ahí está y me sitúo justamente aquí en el cual me puedo situar en el 2 en el 3 en el 3 y le digo go ahí está ahí está y ahora la parte de la otra parte esta tiene que ser un poco más redondeada jodio vamos a irnos al 1 al 3 vale y ahora así redondeado yo no tengo la culpa de que aquí mi amigo a ver en este de aquí vale y go si más o menos por ahí podría ser sí ya vamos a verlo en el sí ya más o menos ha quedado chulo pero le queda un poquito reducir estas partes ampliar algunas y todo eso pero ya más o menos lo tenemos Z sólido no está nada mal vale no está nada mal vale le faltan unas cuantas cosas porque aquí hay demasiadas demasiado no sé si lo estáis viendo que hay demasiado no sé más no sé cómo explicarte vale la parte de aquí bueno teniendo en cuenta que es una lata de cervezas pues tampoco está tan mal vamos a señalar eso y le voy a hacer una caída vale desde aquí le voy a decir que go es que me ha señalado el de atrás también y es que yo solamente quiero este quiero estos que hay aquí esos ya lo ha cogido frontal go pero se puede saber por qué narices quien te ha dicho a ti que cojas el otro si te tengo seleccionado aquí ahí go ahí está y desde aquí está bien vale ahora me falta hacerle una redondeza aquí vale pero esto está demasiado no sé no sé si lo veis esto tendría que estar más go en cuanto a la cita podría ser ahí sí por ejemplo ahí estaría bien no no estaría bien control z joder vamos a coger estos y este sí este tengo que hacerle un go ahí más o menos muy bien sí estaría más o menos como yo quería bueno yo quería de otra manera pero bueno que le vamos a hacer y estos dos me gustaría que estuvieran un poco más hacia afuera go en cuanto a la y para darle un cierto volumen ahí está ahí tenemos nuestro bichito vale nuestro bichito a ver ahora nos queda la parte más interesante vale por ejemplo tendría que haber dividido esto go bueno teniendo en cuenta que esto va a ser una lata de conservas con el arte este ah que has hecho ha seleccionado todos no vamos a hacerlo desde el otro desde el z wireframe vale bien vamos a ver estás de acuerdo conmigo en que yo esto necesito que tenga una separación vale así que me voy a situar aquí control r me voy a situar aquí y creo uno que venga justamente hasta aquí vale y ahora control r y creo una separación y ahora me sitúo aquí digo control r se puede saber que le pasa a esto control r ahora pero que has hecho bueno tampoco le queda tan mal que le pongo una cosita de estas pero no me vale botón de la derecha fuera fuera de mi vida control z control z z z vale bien ahí estás control r ahora se te voy a dar aquí es que está muy sensible y me lo llevo justamente aquí ahora el loro con lo que voy a hacer voy a coger aristas tres voy a coger esta arista uu chugo estoy en caras dos aristas fuera esta arista esta esta y esta y voy a decirle control v ahí está y ahora yo en este le he creado una separación no voy a crearle una separación control r lo voy a llevar aquí más o menos y aquí otro control r control r me lo voy a llevar aquí más o menos vale y ahora selecciono esta arista esta arista ¿qué has hecho? esta arista esta arista esta y esta y le digo control v ahí está mira que bien mira como mola como mola vale bien le faltan unas cositas aquí Z sólido mira ha quedado bastante bien dentro de lo que cabe ha quedado bien vale ha quedado hasta guapo vale bien voy a hacer lo mismo con estas aristas vale con las aristas de las piernas vale de aquí de aquí vale tengo que crear aquí para hacerlo control r en esta parte de aquí le voy a crear uno que venga por aquí en esta parte de aquí control r que le cree otro que esté justamente ahí que lo suba por ahí aquí control r aquí le voy a crear uno que esté justamente por ahí y abajo control r control r le creo aquí uno que esté pegado ahí y ahora sí que voy a poder hacerlo vamos a darle a control perdón z power frame y me intento seleccionar esta arista esta arista esta arista esta arista y las otras que son esta esta esa y esa le digo control b no la ha cogido control b ahí está mira que guapo como ha quedado nuestro bicho le falta algo en la mano no sé no es para nada pero falta algo vale vamos a hacerlo vamos a coger esto sólido ya tiene forma bien vamos a coger las esto de aquí bien necesitaría hacerle una cosa una separación aquí control r aquí la voy a poner aquí vale y ahora voy a separar esta parte de aquí la voy a go en cuanto a la y y la llevo justamente para allá si estaría bien vale ahora le voy a justamente esta parte las voy a escalar ahí quedarían bien ahí estás y ahora me quedaría solamente una especie como de pulgar que le voy a hacer con esta cara con esta cara voy a excluir un poquito en cuanto a la x no a la z z z z z z y y y y un poquito así la voy a escalar en cuanto ahí estás salvo que no tenía que haberlo puesto ahí sino en el otro lado porque si no queda una cosa muy rara vale no pasa nada no problema colego bien esta parte de aquí aristas ostras esa parte de ahí la voy a me la voy a llevar go en cuanto a la y que es la profundidad ahí y eso funcionaría vale mira clas 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 mira ha quedado bastante chulo vale lo único que no cuarta es esto porque esto no parecen más bien tornillos o sea que no me no me hace mucha gracia así que vamos a coger esta parte de aquí le voy a venir por aquí voy a duplicar control r control r control r vale voy a separarlo por aquí más o menos por esa parte de ahí y esta de aquí y esta de aquí tres lo que peor llevo tres vamos a llevárnosla go as si esa parte si go tres go en cuanto a la y que es la profundidad más o menos ahí ahí lo tenemos y ahí está el bicho si señor un bicho un robotijo bastante curioso y tal pero claro esto todavía no puede hacer nada tengo que hacerle el ojo si no tengo le hago el ojo el ojo chulo o le hago un ojo o le hago un ajo vale así que vosotros decidís vamos a ver que le podemos hacer era un bicho vale bien vamos a hacerle cositas vale vamos a decirle para empezar que me lo mueva al modo objeto que sería este vale no está nada mal bien vamos a venirnos aquí y le voy a decir que quiero aplicar aplicar cuando yo aplique este bicho y haga eso la próxima que aquí ya tengo todas esas partes definidas como mulo mira mira como va mira es que me emociono vale es que es tan bonito bien vamos a ver aquí el ajo vale o le hago un ajo o le hago un ojo una de dos vale así que voy a seleccionar esto 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 y esto lo voy a rotar pero claro para rotarlo tengo que estar en la posición adecuada voy a rotar vale voy a excluir en la X no la I sería excluir en cuanto a la I voy a escalar a ver como está quedando voy a excluir en cuanto a la I que es la profundidad estás poniendo ahí si está bien me gusta ahora fijaros muy bien lo que voy a hacer voy a decirle una I porque me ha dado eso yo creo que tendría estar ahí y ahora lo voy a excluir hacia atrás pero desde aquí no lo voy a poder ver hasta donde así que voy a poner un wireframe y le voy a excluir en cuanto a la I deje de la I hasta ahí no, 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 no ya lo tengo eh sólido todo 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 vivo vivo estoy vivo estoy pipo estoy pipo soy pipo estoy pipo bueno pues ahí ahí está nuestro robotijo vale bastante curioso además que yo puedo hacer una mira uy 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 ahí andamos y tal luego le puedo crear unas cosas para crearle una animación pero bueno a esto le podíamos llamar no sé podíamos ponerle aquí algo un robotijo un robotijo y tal como es de de Iker MDB vale vamos a hacerle algo voy a quitar a este le voy a llamar el el ropa y que robo y que robo robo y quiero sí como podemos llamarlo dónde estás estás ahí ahí no puedes estar tienes que estar aquí déjame déjame ahí voy a cambiar esto le voy a llamar que este es el oh pues sí que estamos bien me quieres dejar copiar el Iker robo Iker robo ahí está tomo ya el Iker robo pero hay que ponerle un nombre vale así que voy a coger voy a quitar este bueno ese no lo voy a quitar lo voy a eh pa 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 si voy a ocultarlo bien y ahora me voy a situar arriba bien ahora lo que voy a hacer va a ser voy a acercarme y voy a poner insertar un en mesh un test creo que estaba aquí en el test bien eh tabulador aquí voy a poner Iker robo por ejemplo el Iker robo estamos aquí ya lo tengo lo que tengo que hacer es venirme aquí a la A dentro de la A le voy a coger voy a vais a ver que hay una parte que pone font en font voy a cargarle una fuente dentro de todas las fuentes que va a cargar ahora clac 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 vale voy a coger la Jokerman yo bueno estaría muy bien que fuera la OCR ¿no? OCR ahí está esa mola esa mola no sé yo creo que sí a ver cómo quedaría no sé yo qué decirte se ha quedado tal cual vamos a abrir una más vamos a decirle que queremos la Joker yo creo que esa está mucho mejor ahí está ya la he cogido el Iker robo vale bien ahora lo que tengo que hacerle es directamente venirme a la geometría y decirle que quiero excluirlo vale porque ahora vais a ver que he visto desde jodío vamos a excluirle eso de tal manera que ahora va a tener una amplitud pero no me vale no me vale no quiero no quiero vale ya tiene una amplitud veis que tiene una amplitud pero no me vale tiene que ser mucho más así estaría bien más o menos vale bien entero ahora fíjate que si lo tengo aquí ah que has hecho te lo has llevado vale bien eh tabulador bien si yo lo veo desde el frente está así pero si lo veo desde aquí está así hay que darle la vuelta hay que rotarlo en hacia allá una cosita así como 90 grados ahí está bien una vez que ya lo tengo aquí lo que voy a hacer es mirar a ver dónde tengo el otro más bien y colocarlo justamente ahí a ver cómo lo podemos hacer voy a darle algo en cuanto a la X perdón la X vale voy a rotarlo más o menos ahí podría ser una cosita así lo voy a mover Go vamos a verlo de frontal si es demasiado grande vamos a escalarlo voy a moverlo Go ahí en la clipa se lo vas a poner en la clipa no tienes desperdicio bien ahí está en la clipa tú has decidido en la clipa pues en la clipa vamos a movernos por aquí en el 3 y le decimos que queremos Go estiralo un poquito escalado ya ves que se me ha salido bien Go cortate bien vamos a ver si quedaría mejor por aquí yo creo que ahí le queda bien porque la clipa ponerlo sí vale está bien ahí está quedaría mucho mejor hacia arriba voy a escalarlo un poquito a ver hasta donde me deja sí y ahora un Go hacia acá un poco hacia arriba ya lo tenéis mira el Ikerop mola mola mira ya lo tiene ahí Ikerop hola soy el Ikerop voy a ayudarte a hacer los deberes vale mola vale pues ya lo tenemos ahí que hay que hacer ahora tabulador tabula voy a seleccionar todo con el A selecciono todo botón de la derecha join para unirlo y ya tendría el elemento ahí dispuesto yuju quiero hacer unas copias claro lógicamente lo he unido pero aquí sigue apareciendo el mismo botón de la derecha voy a decirle que quiero vale 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 ya sé ya sé ya sé botón de la derecha eh quiero todo 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 mmm no sería eh está este vale control control X sería botón de la derecha copy me voy a venir a este tabulador control V lo has puesto ahí y qué tal si este lo intento meter ahí no no me deja bueno pues se queda así vale nos va a dar exactamente igual porque ya tenemos el Ikerro pas 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 claro lo ha copiado ahí ahí está y bueno ahí tendríamos el Ikerro mira qué bonito uos pues no nos podemos quejar ha quedado bastante chulo vamos a grabarlo el file save aquí ponemos el Ikerro Ikerro podría ser el Ikerro botijo no pero bueno eh guardar el archivo que va a dejar en paz blender ahí lo tenemos ya que es chulo ha quedado chulo eh bien pues ya está ya lo tenemos ahí así que directamente ahora solamente faltaría crear el objeto eh sería exportar como un 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 como objeto en documentos vale bien exportar un y ya lo tendríamos ahí está nuestro Ikerro la verdad es que ha quedado bastante chulo vale sobre todo por esa mirada de gato que tiene wow miau vale pues hemos llegado hasta aquí un fortísimo abrazo y espero que os haya gustado hasta la vista no no no